También de los ojos, lejos, vale, me gusta Perfecto Chavales, nuevo día, nuevo vlog No lo creo, para que mi canal seguimos activos Pepa, está por aquí por la casa Es que no sé si es que, Pepa, no sé por qué, pero como que Tiene una barriga muy gorda, Flanela Compruébala y si tú crees que puede ser Que está embarazada, porque fíjate, o sea, fíjate Pepa, la barriga que tiene ya es Nivel impresionante Pero solo con verla, solo con verla ya sé Está gorda, o sea, está gorda, pero fijaros la teta de abajo Eso no sé si es de normal O puede ser que esté embarazada, pero bueno Vamos a dejar este tema aparte, si queréis chicos que mañana Mismo la y un veterinario nos confirme si Pepa Está embarazada o no, mi mimísimo quiero para este Vídeo, 25.000 likes y quiero que Absolutamente todo el mundo coja el botón y Os suscribáis para llegar a los 2 millones cuando antes Y ahora sí que sí chicos, acompañadme por aquí porque Quiero enseñarnos una cosa que pasó ayer con Martina Y la verdad que me raya Un poquito, vale chicos, vamos a ir ahora mismo al cuarto De arte, así que bueno, para antes de dar a la gente comentar Este emotivo en lo que veis por aquí, en los comentarios Y la gente que más lo comente, le voy a dar like a su comentario Pero venid por aquí porque quiero enseñarle Harta lo que pasó ayer con Martina, porque Trae la bro, ayer estuve a punto de pedirle salir a Martina Mira que ganas ha quedado Adrián, mira a mí Estoy a punto de pedirle salir, pasa que Quiero comentárselo a estos a ver que, a ver que opinan Madre mía Como hay tanta gente por aquí Estamos de reunión familiar Vale a ver, dejadme que encienda las luces Vale, bueno cierro por aquí Ya que quiero enseñaros Una cosa, que pasen con Martina Vale, eso es lo que quería decir Vale a ver, ayer estuve con Martina Le hicimos el vídeo 24 a sus esposados Y estuve muy cerca de pedirle salir Pero... Pero haberlo hecho Claro, es que es eso, quiero hacerlo ¿Cómo que es que es eso? Pero, que no me atreve, ponte Siéntate, pero para empezar tú siéntate Que está siempre muy, muy, muy asfino Muy hiperactivo, bro Sí, pero en plan ¿Qué le pasa, Arta? Dime que... ¿Y hace que una bose de patatas? Pero, ¿qué haces? Tengo el dedo inflamado ¿Qué preocupaciones? A ver, a ti qué te pasa A ver, literalmente... Mira, para ejemplo... Muy chulo, ¿no? Sí, a ver, ahora te se pone contenta Entra también Lo que yo no entiendo Pero puedes tener aquí ya... A un compadre Claro, a un compadre, bro Le preparo una cita con globos ¿La quieres ver? Ya la he visto ¿La has visto? Vale, pues mira Yo te lo voy a enseñar de ellos, ¿vale? Porque sé que no la han visto Y tú si quieres, te vas a ir Por ahí veo mucho jugueteo ¿Cómo se llama esta relación de aquí? ¿Amigos o novios? ¿Cómo se llama? Novios Novios Y no he dicho nada ¿Tú? Y brazo Un momento, un momento Por aquí Dejarme decir una cosa, gente Me raya Porque muchos días fuera, chicos Y... Muchas aventuras Muchas aventuras Pero a ver, me raya Porque no sé si ahí hay algo más O no Bueno, a ver, lo que decía Quiero hablar contigo, ¿vale? Antes de reaccionar al vídeo Porque sé que no lo habéis visto, ¿vale? Ven, ven a hablar contigo Ven, acompáñame Ven aquí fuera Ven, Adrián, tú también me he hecho Cuéntame, bro ¿Qué te pasa? Que te pica, que yo con Martina Tenga algo más A mí no es que me pique No, o sea, le he preparado una cita Con Tommy Buenavonda Con velas, con un peluche Con rosas Tú me ayudaste, ¿no? Sí, algo me dijeron también y tal Y más o menos me han dicho Como fue, pero bro Literalmente estás como un día sí Un día no ¿Cómo que un día sí o un día no? Bro, sí, estoy siempre Al 100% con ella Ayudándola con todo Te voy a hacer una cosa Yo te voy a apoyar en esto Vale Yo te voy a ayudar en lo que necesites Pero hazlo con cabeza Piensa con la cabeza O sea, bro, ¿qué me estás contando, bro? Vete por ahí, bro, vete por ahí Chame, bro, le he preparado una cita O sea, me la he currado Que todo día dirán Subo una cita de lujo Y la vas a dar ahora mismo, ¿vale? Mira, de hecho, vente conmigo Vamos a reaccionarla a todos Bueno, escúchame, chavales Yo entiendo que esto sea una locura Y que yo esté ahora mismo así, ¿vale? Pero Vale, pero quiero que por favor Todos ahora mismo Veáis la cita que le preparáis a Martina Porque fue una locura Vale Lo que dices fue le vendé los ojos Y la tienda es lo que le preparé ¿Qué? ¿Ojo? Se la quita Un poquito, una cintitito ¡Bien! ¡Bien! A ver, hay muchos dos Lo he preparado para ti Un texto de Ilofio Y mira, es bien ¡Eh! ¿La verdad que le gustó? Claro, bro, a ver Yo creo que esto le gustó, ¿o no? Se acaba bastante grande, ¿eh? Me la corré Yo creo que esto Está bien Vale, la cosa es No le pedí salir Terminado Era el momento Bueno, no le pedí salir Bueno, no Te voy a dar un consejo Si no vas a la guerra Nunca vas a la guerra Vale, escúchame Ante este momento Yo quiero hablar Con una chica experta Andrea Así que harta Si me permites Yo estoy lesionado, bro No, pero en plan Yo me llevo a Andrea un momento ¿A dónde? Muy incómodo Hablar con ellos De paseo Yo sé harta Que tú hiciste esto Hace mucho con Andrea Vale, sí No te preocupes Vale, tú compartes A ver, tú compartes Andrea, si te importa Acompáñenme un momentito Vale, pues chicos Estamos ahora mismo ya de camino Con Andrea a mi cuarto Porque Yo, atápate Yo quiero preguntarte una cosa Porque siempre te tengo que acompañar Cuando andas con la gente Porque eres como el intermediario No, pero yo luego nunca me llevo nada Bueno, al señor que boda Un beneficio siempre hay Vale, a ver, Andrea Acompáñame Porque a ver Ahora mismo la cita ya no está Mi cuarto ahora mismo está Madre mía Está derrumbado Está derrumbado Pero a qué hablar contigo Me ha encantado lo que has hecho Con los globitos Te juro Estaba perfecto A mí Bueno, me hagas a decir Deja de robarme, bro La cosa es Yo he hecho todo Preparé la cita Me he dicho Tengo aquí las dos velas Que usé Pero no le pedí salir Es que le hiciste mal Claro ¿Tú crees? Que debería pedir Sí, que lo que te decía Obviamente Me ha dejado aprovechado Es que sí, claro Es que sí, que sí Deja tu Es que yo no Todo bonita Y con globos Y tal Y no le han dicho nada Yo ahora mismo soy un mandado Voy a sentar Siéntate aquí Andrea Con nosotros, por favor Quiero que nos cuentes Cómo a ti te pidió salir Arta ¿Está pasando aquí? ¿Cómo Arta a ti te pidió salir? A ver Salir, salir No me pidió salir Vale, pero bueno Una cita hubo, ¿no? Sí Tuvimos muchas citas En verdad ¿Y dónde fue? Bueno, una de ellas Me llevó a Alicante Y ahí me preparó Una habitación También con globitos Como tú ahí, ¿sabes? Él fue listo y aprovechó ¿Y tú no? Con champín y todo Y él aprovechó Y te lo pidió ahí, ¿no? Sí, bueno Pero no me pidió salir Pero fue bonito Vale, bueno Pero fue bonito Es que tienes que haber aprovechado A tal, tío Tienes que haber aprovechado Vale, pues Es que ahora has hecho mal Con esta conversación me ha gustado Así que, puñito La veo superada Así que Tienes que hacer otra sorpresa Y pedirle salir Sí, debería La verdad que debería Así que bueno Suscribiros y dejad un like Si queréis que esto ocurra Bueno, de verdad Gracias a Andrea Por el apoyo Muchas gracias Y ahora os aviso de nuevo Porque sinceramente, chicos Yo creo que fue un poquito liada Haber preparado toda esa cita Para no pedirle salir a Martina Pero fue algo especial Así que yo creo que eso A Martina le gustó bastante Y hoy, chicos Vamos a hacer la gran prueba Vale, he avisado A dos youtubers Vale, que bueno Los conocisteis ya por el canal Y estuvieron por la Epic House Para que vengan hoy a la casa Los dos tienen novia Los dos tienen ya su edad Y han pasado por lo que he pasado yo Por la tarde que no tenía Así que es hora De darles una sorpresa A toda la casa Con presentarles a estos dos youtubers Que cuando los veáis Los vais a conocer Y a partir de ahí Los dos me van a ayudar A intentar conquistar a Martina Para que, bueno Venga y consiga pedirle salir Y amigos Lo que os decía De vuelta Nos reencontramos con ¡Los miembros! Aquí anda, amigos Mucho tiempo, eh Mucho tiempo Desde la Epic Ha pasado bastante tiempo Ha llovido Ha llovido mucho, ¿verdad? Ha llovido muchísimo Vale, la cosa es Yo os he avisado aquí Para una cosa Aparte que conozcáis a los de la casa Y para que la visitéis Ajá Por un motivo Te veo más fresco Se me ha dicho cuando he llegado Se le ve muy fresco Se ve bastante fresco Vale, Tao Yo os he avisado por una cosa Y es por el motivo Del cual Yo creo que estoy fresco Y es porque hay ahí Una chavalilla por medio ¡No! Vale, estoy conociendo una chica Lo que, bueno Luego os cuento a ver Vale, primero acompañar por aquí Porque quiero hacer una sorpresa A los de la casa Vale De que habéis venido Ya que nos conocen No saben que habéis venido Dale Así que Os escondeo detrás Yo me llevo este escoboncillo Por si está la cosilla sucia Me limpiando, ¿vale? Vale, el tiro único De verdad que Peppa No lo habéis gustado una Peppa Eh, no Este es el coche en sud Que lo ha aparcado ya Para que sí Y esconderos Por ahí atrás Y Adrián Tú vente conmigo Vente conmigo Vamos a avisar a estos La verdad que me gusta Como se escondéis, ¿eh? Buenas tú, la salud Mucho escondite en la vida real He visto ya ahí Vale, chavales Vamos a mirar a Nacar Y a Javi Para que conozcan A los panes Sutrisalva Nacar, Javi Bro ¿Dónde estáis? ¿Está Arta por aquí? Vale, venid conmigo Un momento Los dos Venid que es urgentísimo Que salió abajo con Peppa, bro O sea, que salió muchísimo Con Peppa abajo Pero que he avisado a Arta Y Arta, ¿dónde está? ¿Arta? Vente para abajo Y salió con Peppa Vente para abajo Rápido, bro Hay que decir que salió muchísimo Bro, pues venid rápidamente Porque salió Pero es que Peppa No sé si le ha dado Alguien de comer mal Porque está tumbado En el suelo Y no se levanta, ¿eh? Mira, está aquí Yo ¿Y este coche? Si es como que tenía Juro el color ¡Bien! 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 Vale, esta que decimos No pasa una con Peppa Simplemente quiero presentaros A los nuevos miembros de la casa Por unos días ¿Súbdo tenéis a Abba? ¿Qué tal? ¿Súbdo tenéis a Abba? Gracias, Adiós, super Gracias, Adiós Gracias, Adiós Gracias, Adiós Gracias, Adiós Bueno, la verdad que Has venido bien cargado, ¿no? La verdad que se ha venido Fuerte Con zapatitos Ha pasado, chicos, un rato Ya más o menos ya los panas Nos hemos estado conociendo Estamos todos por aquí frescos Pero Quiero hablar contigo Súbdo y contigo Salmo Y contigo, Adrián, también Porque es hora que me ayudéis Con lo que os he comentado antes Yo creo que tenemos que hablar Del temilla chavalitas, ¿no? Yo sé que los dos tenéis novia Nosotros hemos venido aquí A ayudarte con todo lo que necesites Vale, yo... Te he visto con tu chavalita Tu crash Que si por aquí Que si por allá Vale, por eso Venir a mi cuarto Y os enseño más Vale, pues este es el vídeo Que publiqué ayer, ¿vale? En el que os cuento más o menos por encima Bueno, quiero que veáis primero La habitación Porque esto de aquí Me va a seguir Esto de aquí, ¿vale? Que prepara el otro día Que tiene que ver Con lo que os he enseñado ahora, ¿vale? Bueno, o sea Que aquí han habido cositas Ya, o todavía O sea, justo aquí no Justo aquí no Vale, yo preparo una cita Para la chica que me gusta Que es Martina Ahora la vais a ver Martina, yo sé quién es de TikTok Yo no la tengo bichedada Martina se llama No, Martina me ve Martina se llama, bro De que su nombre es Martina, bro Para el caso Esto fue como Lo que usé para la cita Globos Dos velas Unas flores Y un osito ¿Y qué tal funcionó? Quiero que la veáis Acompañarme Vale Quiero que me puntuéis Nota real, ¿vale? Ya que los dos tenéis Novia, habéis hecho citas Y tienen experiencia No se puede chivir Hemos hecho cositas, la verdad Vale Así que vais a ver Qué tal la cosa Vale, aquí fue La miente de los ojos Vale, me gusta Perfecto ¡Oh! Está bien Mira la chavalita Hasta bomba También para ti La chavalita reaccionó Mira, mira Ojito, lo que os decía Pega a mi colega con ella, ¿eh? I love you A ver las florecillas Que yo las vea Unas flores Con el osito Vamos, mi colega Y ahí ya pues ya La chica le gustó Le gustó ¿Qué pasa? Después de eso pues Hay un problema Yo me corté Y no hice la gran pregunta De pedirle salir Pasa que no sé si realmente Vale, pero yo te voy a dar la pregunta Ya le voy a pedir que sea tú no me iban tirón Claro, es que no quiero aún ¿Sabes? Yo creo que Yo lo que opino Yo lo que opino Es que antes que nada De pedirle salir Ni nada Tienes que besarte con ella Para ya quitarte el intringulo Y si es que no Porque hasta que no te besas con ella No se te quita Claro, pero si sabes lo que pasa Que si te besas con ella Ya lo otro sabes que ya Viene rodado Claro No te voy a avisar con ella Y no te voy a decir que no ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Me creéis que realmente Si le pido salir Va a querer? Es que no sé Porque mira Mañana Hacemos una cosa ¿Cuánto tiempo llevas quedando con ella? Pues... Dos semanas Prácticamente casi todos los días Dos semanas Ha venido a casa Hemos hecho retos de esposado Hemos hecho retos De todo tipo Yo pienso que el primero está el beso Y ya luego partiendo del beso Se vuelve a pedir salir Lo que pasa es que una cosa Hay un chaval en la casa Que creo que es su exnovio Que hay un poquito de pique con él Sí, también esta casa Javi Javi estaba antes con ella Y se pica un poco Javi Javi el tiktoker Javi el tiktoker Javi el tiktoker Javi el tiktoker Ah Ese Javi Sí Pues se pica un poco Tu mentalidad de tiburón Mentalidad de tiburón Por ella Un tiburón tiene dos penes Antes que nada Beso Aunque sea un piquito Beso Y ya de ahí Se plantean cositas Vale, pues Y espérate un momento Y con el exnovio No te ha dicho nada El chaval Siempre hay pique O sea, siempre hay pelea Siempre hay pelea con él Así que bueno Hacemos una cosa Si queréis Mañana mismo Martina puede venir a casa Y planteamos Este reto Con Martina Aquí Y Yo creo que si este vídeo Llega a 50.000 likes Puedes intentarlo 50.000 likes Para que tú intentes Darle un beso a Martina Qué loco Vuela Ya la tontería se acaba Absolutamente Todo el mundo Suscribido Minimísimo 10.000 personas En 24 horas Así que gente Reventa el botón Y mañana mismo Martina viene a esta casa Y se intenta El primer beso Adiós Adiós